Una clienta a la que le llamé la atención porque no estaba cumpliendo las medidas de seguridad que están establecidas, la distancia y así, pues me atacó y lo único que me dijo, lo mínimo que me dijo es que me tenía que ir a mi país, que aquí no pintaba nada, que estaba haciendo mal mi trabajo, amenazas y pues de todo. Y yo sí que he identificado eso desde un momento como agresión racista. No le dijo nada. O sea, salvó una chica ya al final que parece que estaba yendo todo desde muy lejos cuando pasó, que dijo, oye, basta ya de maltratar a la gente, pero eso fue pues igual a los 10 minutos o así. Pero de la gente que estaba ahí cerca, en la cola, nadie dijo nada. Mira, me sentí completamente indefensa, vulnerable, que claro, yo no me considero una persona débil ni nada, pero claro, a esa hora estaba ahí yo sola y dije, es que no puede ser que no haya ni una persona que saque la cara por ti, porque si llevo a ser yo la que estoy en la fila o intento persuadir a esa persona o mira, inmediatamente cojo mi móvil y llamo a la policía. Me sentí, a ver, no tuve ganas de llorar en ningún momento, tuve ganas casi de atacar a la mujer de la misma manera. Mira, me contuve porque es que yo como estoy con uniforme no lo puedo hacer, pero luego decía, ella me dice eso porque yo estoy trabajando. Si yo estuviese como ella en la fila no me dice esas cosas. Entonces me sentí indefensa, vulnerable, me sentí atacada, o sea, sola. Me sentí, pues eso, ahí sí que me sentí completamente víctima de racismo, porque además considero que mi trabajo era vital o es vital en esta situación y que mira, más que nada, tampoco quiero que cada persona que pase por caja me diga gracias, pero tampoco, o sea, no puedo aguantar que una persona me diga que me vaya a mi país cuando ella no está cumpliendo las medidas de seguridad. Soy cajera de un supermercado y llevo pues unos tres años y además de eso también estudio, o sea, para que no se piense que la gente emigrante está completamente excluida de la sociedad. Trabajo, estudio, pago mi factura, o sea, pago mi casa, no recibo ayuda de ningún sitio. Aparte de que considero que cuando salen a los balcones a aplaudir no están ni siquiera pensando en nosotros. Creo que se centran más bien en la sanidad, que sí que reconozco que están haciendo un trabajo muy valorado, pero hay otros sectores que están a la sombra de todo y entre eso creo que está el trabajo de las cajeras, que es que sin nosotros no comen. ¡Suscríbete al canal!